Estamos a punto de conocer cuáles son las funciones que cumplen las flores, además de ser ornamentales, llenar de color, nuestra vida, nuestro jardín, y para ello vamos a charlar por supuesto con la especialista, con la ingeniera Laura Tamioso. Gracias por estar acá nuevamente. Bueno, gracias a ustedes y un saludo a toda la gente que nos está mirando, que seguro que hoy hay mucha gente por el día, están todos mirando, y quieren embellecer el jardín y poner otro colorido, como vos decías. Qué lindo hablar de flores. Hablar de flores, pero yo digo las flores, siempre pensamos en poner flores, y decimos la función de las flores es como ponerlas en ornamentarles, darle un colorido, agregar en partes de borduras, en diseños del jardín, ponerlas en los diferentes extractos del jardín, ponemos las flores, ponemos las flores en las macetas, las combinamos en cuanto a sus colores, pero a su vez las flores también tienen otra función, que es además de embellecer el jardín, ponerle el colorido y ornamentar el jardín, tienen varias funciones, entre ellas hay diversas flores, que por ahí, bueno, tenemos las flores que son de crecimiento perenne, que permanecen por mucho tiempo en el jardín, y aquellas flores que son de crecimiento de temporada, es decir, que las tenemos que estar reemplazando crecimiento anual, las reemplazamos según las estaciones de crecimiento, son de floración más acotada, más corta, no necesitan características de, no características, sino temperaturas adecuadas para florecer y para crecer esa plantina. Y de eso depende también, ¿cuál es la función que cumple cada una de ellas? ¿Cuál es la función que cumplen y para qué las vamos a utilizar? Para decirles algunas funciones, tenemos, bueno, varias especies que son de plantina, plantina, ciña, la alegría del hogar, que en diferencia de ciña es un plantín que es de esta estación, florece ahora, da una flor de color amarillo, naranjado, hay varios colores, pero permanece por más tiempo, es decir, es una vida más prolongada y más esperada. Después si tenemos los plantines, las ciñas, alegría del hogar, los copetes, las caléndulas, los tarjetes, las flores de papel, son de crecimiento anual. Pero además de ello, de diferenciarlas por diferentes tipos de crecimiento, las flores tienen otras funciones, que por ahí, ahí los vemos más ya en un lugar productivo, que tiene doble función, jardín ornamental y productivo, en lo que es lo productivo, lo ponemos como borduras o cercos vivos. ¿Qué funciona? Es ponerlos todos como unos caminitos de flores, unas barreras, que nos ayuden esas barreras que están compuestas por varias flores, por varios colores, además las flores también al tener el colorio, tienen aromas, tanto en las flores como en sus hojas, en su follaje. ¿Eso sirve de barrera también? Eso sirve de barrera para que los insectos, si ponemos una barrera en el frente de nuestra huerta, esos insectos, que son insectos plagas, no ingresen a la huerta y no nos coman parte de los hortalizas. Además, esa barrera, al ser un cerco vivo, de plantas que pueden estar compuestas también por plantas aromáticas, que hacen mayor repelencia, atraen también los insectos benéficos. Los insectos benéficos son los insectos controladores de las plagas, que se nos van a acercar, y también sirve como un espacio de albergue de esos insectos benéficos, que van a ayudar a controlar las plagas antes que ingresen a la huerta. Hay otras especies que no se las conocen más, pero que son más silvestres, que por ahí no crecen más, caen en una semilla y se reproducen fácilmente, como es la capuchina, como es el cosmos. Son flores muy coloridas, entre colores naranja, violeta, que se las ven muy habituales en todos los jardines, aunque son borduras y composiciones de flores y plantas perennes. Lo que es la capuchina, que es una flor naranja, también esa flor es comestible. Además de ser comestible, tiene una hoja oval, un oval bien grande, que también sirve como protectora de suelo. Nos permite que esa hoja, al no llegar a tanta radiación, permita que no se evapore tanto el agua, que nos permanezca más húmedo el suelo. Otra, el cosmos, que recién con una florcita de color violeta, violeta, blanca, hay varios coloridos, es una de las flores que traen mucho las abejas, los insectos polinizadores. Bueno, esa era la consulta que te quería hacer, hacía referencia al color de algunas flores. ¿Eso también influye en que atrae determinado tipo de insectos y otros no? Los que necesitan, en definitiva, son los que atraen. Eso, en cuanto a la función del color en lo que son las flores, por ejemplo, el color amarillo, el color naranja, los colores vivos, que serían los colores de ahora, de primavera, verano, esos colores por ahí repelen a los pulgones. El amarillo no le gusta el pulgón. Los atletos también los ponemos, siguiendo la bordura de un cantero de lechugas, retenemos los pulgones en las plantas de flores que las tarien, retenen para que no se nos coman la lechugas. En cuanto a los colores violetas, colores blancos, también varía mucho la altura de las plantas florales, es cuántas abejas me va a traer, cómo se va a polinizar, cómo va a transportar también toda la polinización. Mi mamá en su jardín tiene muchas plantas de color violeta, Lili, las preciosas son, y está lleno de colibríes su jardín. Lili, lleno de colibríes y siempre van esos colores. Y siempre, bueno, tienen todos los días, como que visitan el mismo lugar. Sí, bueno, es un espectáculo, la verdad, pocos lo tienen. Claro, y también lo que es el cosmos, que es muy común, de ser una que está en tu jardín, el cosmos es también una planta que también sirve como aporta nutrientes al suelo, tiene una altura de un metro cincuenta, también al ponernos en contra de los paredones o cerca de los alambrados, cuando tenemos un alambro, un cerco, en el jardín lo ponemos ahí cerca, un metro cincuenta o un metro de altura, le dan entre el follaje verde y las florcitas violetas, le dan un colorido hermoso. Un colorido que disfrutamos muchísimo en nuestros jardines, pero la naturaleza siempre aportando el equilibrio, esto de conocer la razón de ser de estas flores, que además de embellecer los espacios que ocupan, cumplen estas funciones tan importantes de regulación. De equilibrar, aparte de dar una biodiversidad, de varios colores, varios aromas. Bueno, nos mencionaste Laura, algunas de las funciones quedan otras, así que te comprometemos que para la próxima sigamos desarrollándolo porque queremos seguir sabiendo de esto. Les traigo las otras funciones y comentamos así. Sí, sí, y con flores. Con flores, con cosas. Traemos acá arriba de la mesa y le explicamos de cada una cómo es el cuidado. Gracias Laura, gracias por tu aporte que nos llena de color, pantalla libre. Gracias Laura. Gracias.